Las autoridades investigan quién o quiénes serían los presuntos responsables de la herida a un hombre en medio de una pelea en la represa. El hecho tiene al ciudadano de 30 años en delicado estado de salud. Una persona en estado de licoramiento que fue a interrumpir a unas personas que estaban departiendo en el lago, insultándolos. Estas personas reaccionaron en contra de este señor, acuacionándole varias heridas y golpes. En ese confrontamiento hubo dos lesionados, obviamente el señor que fue a molestar a los turistas y otro señor que en medio de la pelea sufrió una herida, que fueron los dos remitidos al hospital. En otro caso de intolerancia atendido por la policía, dos hombres en los que se encuentra un militar también resultaron heridos en medio de una pelea en el barrio Villareles. Donde un informado del ejército iba a su residencia, en esos momentos fue interceptado en este barrio Villareles por unas personas que según la información de los familiares, pues eran delincuentes o consumidores del sector. Inmediatamente pues esta persona fue agredida, este miembro de la fuerza pública fue agredida con una piedra, donde inmediatamente quedó inconsciente. El oficial hizo un llamado a la tolerancia y a dar aviso a la línea 123 para llegar a tiempo al lugar y evitar que estas riñas terminen en tragedia.